Siempre serás la niña que me llena el alma Como mar inquieto, como mar calma Siempre tan lejana como el horizonte Dando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mis desengaños Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Siempre hubo que esperarme siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Amarte así Ese es a mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí moriendo por estar contigo Amarte así A paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Abriéndome deseos con cada mirada Por amarte así Así voy caminando en esta guerra roja Tras de tus huellas Tras de tus huellas convertida en sombra Proceso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto con hacerte mía Será, será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarme siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Amarte así Ese es a mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí moriendo por estar contigo Amarte así A paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Abriéndome deseos con cada mirada Por amarte así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!